El club abrió la posibilidad de obtener la cédula digital en un espacio acá dentro de las instalaciones y adicionalmente Nigo tuvo la oportunidad de sacar su tarjeta de identidad por primera vez acá. Vinimos, él tiene 7 años, próximamente va a cumplir 8 y fue el proceso súper fácil, pues muy ameno para él, no tuvo que realizar ninguna fila extensa y recibirla también fue súper gratificante porque es su primer documento, entonces fue un proceso muy agradable para nosotros. Somos la Registraduría del Siglo XXI.